Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy van a acompañarme a ver cómo es que se va a realizar la fiesta de Valdeflores 2020. Ustedes saben que hay pandemia, debido a esa situación pues no se puede hacer ningún tipo de fiestas. Entonces el día de hoy se celebraba lo que era la Calenda. Es una fiesta de magnitud porque hay muchísima gente, pero por esta ocasión no se va a poder realizar. Pero nosotros vamos a tratar de llevarlos para ver qué es lo que se va a hacer durante estos días. Así que acompáñenme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wilme Cruz! ¡Suscríbete! Ya se me olvidó, güey 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 Es muy poca la gente que ahorita nos está visitando debido a la situación Los fieles creyentes vienen, güey Y ya se me olvidó, güey Pues la calenda no se me olvidó, güey Y ya se me olvidó, güey, ya se me olvidó, güey Entonces pues ya no tenía caso que les grabara, pues no había nada de gente, estaba todo muy tranquilo Hasta el día de hoy podemos ver ya un poco de más gente que viene a visitar a la Virgen Así las cosas el día de hoy, día primero de septiembre, venimos a visitar a la Virgen de los Remedios Ya que hoy se festeja su día, como podemos ver, no se puede acceder mucha gente, es muy poca la gente que está accediendo a la Iglesia debido a la pandemia Pero sus fieles creyentes Vienen con toda la fe Y especialmente venimos el día de hoy Porque mi hermano trajo a su banda Y pues dándole gracias también que hemos estado bien todo este tiempo Pero pues tomando nuestras medidas preventivas, claro que sí Entonces ahorita en un momento les grabo Él es mi hermano Y esta es su banda Y esta es su banda Y esta es su banda la verdad es un poco triste el hecho de estar caminando por estas calles ya que año con año nunca se había interrumpido lo que es la fiesta año con año se ha hecho y la verdad que es un poco triste pasar por acá y no ver nada de puestos nada ver nada de gente ahorita normalmente si estuviera la fiesta normal ahorita no se pudiera ni caminar de tanta gente que hay es muy bonito yo espero que el próximo año podamos realizarlo normalmente pero ahorita se siente un vacío se siente un poco triste pero pues venimos con toda la fe y venimos a estar el día de hoy con la virgen y poder acompañarla ya que pues la fe es más grande que todo esto vemos ya que ya se empieza a contar un poco más la gente así que estamos un poco tristes pero aquí estamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.